Saludos a los seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, recordarles que deben suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Señores, en este momento vamos a conversar con una señora de la cual su expareja en días pasado dio unas declaraciones, hizo una denuncia sobre una situación por la que ellos se están atravesando. Él decía en su entrevista que había situaciones tales como que la señora quería que vendan la vivienda, para que le den la mitad del dinero, que supuestamente ella se agredía ella misma para decir que fue él. Hoy vamos a conversar con la señora, con la ex esposa del señor Leonardo Sánchez, quien hizo la denuncia, para que ella nos cuente cuál es la situación real. Buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Su nombre cuál es? Estela Mora. Estela, cuéntenos cuál es la situación con su expareja, qué es realmente lo que sucede. Bueno, él y yo estuvimos en violencia de género hace como ocho meses. Entonces, la jueza lo sacó de la casa porque él, enciendo teléfono todito... De esta casa. Sí. Enciendo teléfono todito me lo rompía, me lo mojaba y entonces tuvimos que ir hasta allá. Y también, él me fue infiel con una mujer. Entonces, yo no puedo ni siquiera ir a mi trabajo porque él dice que yo tengo otro marido si llego tarde de mi trabajo. Por dificultades de tránsito, él dice que yo estoy con un hombre en motel delante de la niña, sé, y me agrede físicamente. Pero, ¿cómo surge esta situación? ¿Esto ha sido siempre de que él es un hombre celoso, de que le daña los teléfonos? ¿Cómo surge esto? No, no, no. Eso fue después que él tuvo la relación con la señora que tiene, con la cual él me fue infiel. Entonces, él me dice que yo estaba en la calle y yo no me estaba dando cuenta. Entonces, yo busqué un abogado porque si por lo menos él va a vender, entonces que me dé lo que me toca a mí, le toca a mis hijas para yo hacerle en otro lado a mis hijas para no dejarla en la calle. Entonces, él dice que soy yo que quiero vender porque yo busqué un abogado porque él dice que yo estaba en la calle y él y yo tenemos más de 15 años que estábamos juntos y cuando nosotros nos juntamos, nosotros nos teníamos esto. Esto nos lo hizo el padre de la iglesia, o sea, se lo hizo a la niña, porque el padre de la iglesia no le hace casa a hombres, se la hace a los niños cuando lo ven viviendo en una situación incómoda. Él y yo vivíamos en el otro lado a las cuales él dividió para vender este lado y dejar aquel lado para construirle a la otra señora que tiene, por la cual él me fue infiel. Y como yo dije que no, que yo no iba a vender así, que si era todo, era todo y si no, no se iba a vender nada. Entonces, él acudió a por este medio. Pero, ¿realmente quién decide vender? ¿Quién pone el tema de vender? Él fue quien puso el tema de vender. Y como yo, él puso el tema de vender, yo busqué mis abogados para que me defiendan los míos y los de mis hijas. Pero no es porque yo quiero vender. Yo le dije a él que me dejara del lado de donde él dividió para mis hijas y yo. Y ni así, él nos quiere. ¿Él no le quiere dejar nada a usted y a las niñas? No, nada. Él lo que quiere es que si por lo menos vender este lado y dejarme a mí en las calles y construirle a la otra mujer en el otro lado. Ya, usted dice que él le fue infiel a usted. Cuando él le fue infiel, él la dejó a usted y se mudó con la otra mujer. Sí, se mudó con la otra mujer y me dejó a mí. ¿Qué tiempo tenían ustedes de relación viviendo juntos? 15 años. ¿15 años? Sí. ¿En ese tiempo cuántos hijos lograron procrear? Tenemos una de 14 y una de 10. Una de 14 y una de 10. Y una de 10. Sí. Él dice que supuestamente usted se agrede físicamente, que usted se golpea a usted para ir a la unidad de violencia de género y decir allá que es él que le propina los golpes. No, yo no me golpeo porque ninguna mujer se va a golpear. Se va a dejar los cinco dedos en las caras marcados y ponerse la cara negrecita. Ninguna mujer hace eso. Yo soy una mujer que trabajó que de mis casas, de mi trabajo a mi casa. ¿Qué trabajo usted hace? Yo soy conserje. Conserje. Yo trabajo en unas clínicas en el IDEN. Él a veces se va atrás de mí porque él para celoso, para abriendo esa puerta de atrás, que él tiene una llave y yo digo que voy a cambiar el llavín. Él dice que no, que esta casa no es mía, que él puede tirar la puerta. Pero si ya ustedes no viven, si ya él tiene su pareja, ¿por qué él la persigue? ¿Por qué él anda detrás de ustedes? Es que no, porque él no se acostumbra a dejarme porque ya yo no quiero vivir con él, por las cuales él me fue infiel. Yo quiero estar tranquila con mis hijas y él no me deja tranquila, vivir mi vida tranquila. Se pone a decirme vaina delante la niña, cuero, que yo vengo de un hostel y eso a la niña le causa problemas psicológicos. Ya, entonces, después que él hizo la denuncia, donde él dice que usted quiere que vendan la casa para que a usted le den lo que a usted le corresponde, ¿Usted ha ido a las autoridades, a la unidad de violencia, a la policía? No, yo no he ido, yo no he ido todavía, yo no he ido porque yo quiero estar tranquila, yo no quería, por lo menos, que no quiero que él coja la cárcel porque no es bueno el hombre estar en la cárcel y yo lo he considerado mucho a él. Ya, ¿él tiene una orden de alejamiento? Sí, él tiene tres orden de alejamiento. ¿Tres? Sí. Entonces, él la viola, mire, esa es la última, que fue a la cual él me dio los golpes el 18 de diciembre. Ah, él la agredió a usted. El 18 de diciembre él me dio dos galletas porque yo alicé a la niña que tiene 14 años y la llevé al salón. ¿Por eso él la agredió? Sí, por eso él me vino y me agredió, me dio dos galletas. Yo tengo también una cosa aquí que me hice de una placa. ¿Dónde está? Cuando él la agredió, ¿usted fue a la unidad de violencia de género? Sí, cuando eso fue que me dieron esa... Esa orden de alejamiento. Sí, esa orden de alejamiento. Esa es la placa que el brazo me dolía a pila. Esa es una... Esa es de la placa. Entonces, usted dice que él viola estas órdenes de alejamiento que él tiene. Sí, él la viola. Él viene y entra y... Cuando él hizo la entrevista fue aquí. Él ha hecho que yo me fuera para el trabajo. Y él vino y la hizo aquí. Entonces, en realidad, usted no quiere vender su propiedad. Yo no quiero vender mi propiedad. Yo lo que quiero es que él me deje tranquila con mis hijas. Que él me deje, por lo menos, si él va a quedar de aquel del otro lado, que yo le dejo del otro lado. Pero de ahí para acá, que me deje para yo vivir tranquila con mis hijas, con algo de abogado. Porque de boca no, porque así de boca no se puede. En la parte que él dividió, que usted dice que el terreno él lo dividió, ¿usted estaría de acuerdo en que él construya una vivienda en la otra parte que le deje esta a usted? Sí, pero él puede construir una vivienda, pero no para ponerme la mujer al lado. Si no, para si él va a alquilarla o por lo menos va a vivir solo, sí, él puede. Pero no de que para él poner la mujer al lado, porque en verdad nos podemos así. La mujer con la que él le fue infiel a usted, ¿usted la conoce? ¿Se conocían ustedes? Sí, yo la conocí, a lo que yo no le sé el nombre, pero ella sabía que él tenía su pareja, que tenía su mujer y sus hijos, y a la cual ella vive muy cerca. Él también se fue y le llenó la cabeza a ella, a la cual ella me puso una demanda, porque él fue y le dijo que yo dije que ella se estaba besando con otro hombre, mire dónde está el otro papel. El 16, ella me puso una demanda para que yo vaya. Pero como yo no tengo problemas con esa señora y nunca yo he hablado con esa señora, yo voy a ir. Ah, esto todavía no, 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 eso es. ¿Para cuándo es esto? Eso es para el 16 de ahora de enero. Para que usted vaya allá a la fiscalía con ella. Sí, para que yo vaya a la fiscalía con ella, dije para que yo les pague su honor, a la cual yo nunca he hablado con esa señora. Él fue que le llenó la cabeza y yo no tengo que ver con esa señora. ¿Qué llamado usted le hace a las autoridades con relación a esta situación por la que usted atraviesa? Bueno, yo lo que digo que yo creo es que esto me encanta en el asunto, porque yo también tengo miedo de estar viviendo aquí también, porque si él viene y tiene una llave y abre puertas, yo tengo miedo. Las niñas se han abostado la cama porque ellas duermen conmigo, que se temen de que él me vaya a hacer algo. ¿Usted teme en algún momento? ¿Usted ha sentido temor por su vida con él? Sí. ¿Por qué exactamente? Sí, porque él no, porque él cada vez que me ve me agrede y dice que si yo vivo en esa casa que yo no la voy a gozar y eso es una amenaza. ¿Usted siente que es la amenaza a usted? Sí, ajá. Ya. Bueno, ahí escucharon ustedes el testimonio de la señora Estela Mora, quien es la persona de la cual el señor Leonardo Sánchez hizo una denuncia recientemente. Ellos duraron 15 años de relación. lograron conseguir esta vivienda que se la construyó la iglesia para sus hijos, prácticamente, porque después que dos personas se unen, que logran tener hijos, yo entiendo que lo que hay que pensar es en el bienestar de los niños. La iglesia le hizo esta casa para sus hijos y ahora existe esta situación. Ojalá que las autoridades puedan intervenir aquí y lograr que estas dos personas resuelvan esta situación de la mejor manera posible. Recordarles a los seguidores de las calientes del sur que nuestra próxima rifa se acerca. Estaremos rifando tres laptops de última generación. Rifaremos una laptop para los seguidores de YouTube, una laptop para los seguidores de Instagram y otra para los seguidores de Facebook. Así que ya ustedes saben, suscríbanse a este canal, compartan nuestro contenido, active la campanita de las notificaciones, síganos en Instagram y síganos en Facebook. Muchas gracias, será pues, hasta la próxima.